esa aventura itinerario de la mente a dios prólogo del itinerario del alma a dios en el principio invoco al poco al primer principio de quien descienden todas las iluminaciones como del padre de las luces de quien viene toda dádiva preciosa y todo don perfecto es decir al padre eterno por su hijo nuestro señor jesucristo a fin de que con la intercesión de la santísima virgen maría madre del mismo dios y señor nuestro jesucristo y con la del bienaventurado francisco nuestro guía y padre tenga a bien iluminar los ojos de nuestra mente para dirigir nuestros pasos por el camino de aquella paz que sobrepuja a todo entendimiento paz que evangelizó y dio nuestro señor jesucristo de cuya predicación fue repetidor nuestro padre francisco quien en todos sus discursos tanto al principio como al fin anunciaba la paz en todos sus saludos deseaba la paz y en todas sus contemplaciones suspiraba por la paz estática como ciudadano de aquella jerusalén de la que dice el varón aquel de la paz que era pacífico con los que aborrecían la paz pedid los bienes de la paz para jerusalén porque sabía que el trono de salomón está asentado en la paz según está escrito fijó su habitación en la paz y su morada en sion en vista de esto buscando con vehementes deseos esta paz a imitación del bienaventurado padre francisco yo pecador que aunque indigno soy sin embargo su séptimo sucesor en el gobierno de los frailes aconteció que a los 33 años después de la muerte del glorioso patriarca me retiré por divino impulso al monte olvene como a lugar de quietud con ansias de buscar la paz del alma y estando allí a tiempo que disponía en mi interior ciertas elevaciones espirituales a dios vino me a la memoria entre otras cosas aquella maravilla que en dicho lugar sucedió al mismo bienaventurado francisco a saber la visión que tuvo del alado serafín en figura del crucificado consideración en la que me pareció al instante que tal visión manifestaba tanto la suspensión del mismo padre mientras contemplaba como el camino por donde se llega a ella porque por las seis alas bien pueden entenderse seis iluminaciones suspensivas las cuales a modo de ciertos grados o jornadas disponen el alma para pasar a la paz por los estáticos excesos de la sabiduría cristiana y el camino no es otro que el ardentísimo amor al crucificado el cual de tal manera transformó en cristo a san pablo arrebató hasta el tercer cielo que vino a decir clavado estoy en la cruz junto con cristo yo vivo o más bien no soy yo el que vivo sino que cristo vive en mi amor que así absorbió también el alma de francisco que la puso manifiesta en la carne mientras por un bienio antes de la muerte llevó en su cuerpo las sacratísimas llagas de la pasión así que la figura de las seis alas seráficas da a conocer las seis iluminaciones escalonadas que empiezan en las criaturas y llevan hasta dios en quien nadie entra rectamente sino por el crucificado y en verdad que no entra por la puerta sino que sube por otra parte el tal es ladrón y salteador más quien por esta puerta entraré entrará y saldrá y hallará pastos por lo cual dice san juan en el apocalipsis bien aventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del cordero para tener derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad como si dijera no puede penetrar uno por la contemplación en la jerusalén celestial si no es entrando por la sangre del cordero como por la puerta nadie en efecto está dispuesto en manera alguna para las contemplaciones divinas que llevan a los excesos mentales si no es con daniel varón de deseos y los deseos se inflaman en nosotros de dos modos por el clamor de la oración que exhala en alaridos los gemidos del corazón y por el resplandor de la especulación por la que el alma directísima e intensísimamente se convierte a los rayos de la luz por eso primeramente invito al lector al gemido de la oración por medio de cristo crucificado cuya sangre nos lava las manchas de los pecados no sea que piense que le basta la lección sin la unción la especulación sin la devoción la investigación sin la admiración la circunspección sin la exultación la industria sin la piedad la ciencia sin la caridad la inteligencia sin la humildad el estudio sin la gracia el espejo sin la sabiduría divinamente inspirada audiolibro cortesía de la comunidad de audio lectores búscanos en el canal de youtube filosofía y letras director arturo garces propongo pues las siguientes especulaciones a los prevenidos de la divina gracia a los humildes y piadosos los compungidos y devotos a los ungidos con el óleo de la alegría y amadores de la divina sabiduría e inflamados en su deseo a cuantos quisieren en fin ocuparse libremente en ensalzar admirar y aún gustar a dios dándoles a entender que poco o nada sirve el espejo puesto delante al exterior el espejo de nuestra alma no se hallare terso y pulido ejercitate pues hombre de dios en el aguijón remordedor de la conciencia antes de elevar los ojos a los rayos de la sabiduría que relucen en sus espejos no suceda que de la misma especulación de los rayos vengas a caer en una fase más profunda de tinieblas y plugó me dividir el tratado en siete capítulos anteponiendo los títulos para la mejor inteligencia de lo que se irá diciendo luego pues que se pondere más la intención del que escribe que la obra más el sentido de las palabras que lo desaliñado del estilo más la verdad que la graciosidad más el ejercicio del afecto que la instrucción del intelecto a fin de que así suceda la progresión de estas especulaciones no se ha de transcurrir superficialmente sino que se ha de rumiar morosamente fin del prólogo especulación del pobre en el desierto capítulo primero grados de la subida a dios y especulación de dios por sus vestigios en el universo feliz el hombre que en ti tiene su amparo y que dispuso en su corazón en este valle de lágrimas los grados para subir hasta el lugar que dispuso el señor no siendo la felicidad otra cosa que la fruición del sumo bien y estando el sumo bien sobre nosotros nadie puede ser feliz y no sube sobre sí mismo no con su vida corporal sino cordial pero levantarnos sobre nosotros no lo podemos sino por una fuerza superior que no se eleve porque por mucho que se dispongan los grados interiores nada se hace si no acompaña el auxilio divino y en verdad el auxilio divino acompaña a los que de corazón lo piden humilde y devotamente y esto es suspirar a él en este valle de lágrimas cosa que se consigue con la oración ferviente luego la oración es la madre y origen de la sobre elevación por eso dio inicio en el libro de mística teología queriendo instruirnos para los excesos mentales pone ante todo por delante la oración oremos pues y digamos a dios nuestro señor condúceme señor por tus sendas y yo entraré en tu verdad alegrese mi corazón de modo que respete tu nombre orando según esta oración somos iluminados para conocer los grados de la divina subida porque según el estado de nuestra naturaleza como todo el conjunto de las criaturas sea escala para subir a dios y entre las criaturas una sean vestigio otras imagen unas corporales otras espirituales unas temporales otras eviternas y por lo mismo unas que están fuera de nosotros y otras que se hayan dentro de nosotros para llegar a considerar el primer principio que es espiritualismo y eterno y superior a nosotros es necesario pasar por el vestigio que es corporal y temporal y exterior a nosotros esto es ser conducido por la senda de dios es necesario entrar en nuestra alma que es imagen eviterna de dios espiritual e interior a nosotros y esto es entrar en la verdad de dios es necesario por fin trascender al eterno espiritualismo y superior a nosotros mirando al primer principio y esto es alegrarse en el conocimiento de dios y en la reverencia de la majestad esta subida en efecto es la caminata de tres jornadas en la soledad esta es la triple iluminación de un solo día y ciertamente la primera es como la tarde la segunda como la mañana y la tercera como el mediodía esta dice respecto a la triple existencia de las cosas esto es en la materia en la inteligencia y en el arte eterna según la cual se dijo hágase hizo y fue hecho esta dice relación a sí mismo a las tres substancias que hay en cristo escala nuestra como son la corporal la espiritual y la divina en conformidad con esta triple progresión nuestra alma tiene tres aspectos principales uno es hacia las cosas corporales exteriores razón por la que se llama animalidad o sensualidad otro hacia las cosas interiores y hacia sí misma por lo que se llama espíritu y otro en fin hacia las cosas superiores a sí misma y de ahí que se le llame mente con estos aspectos debemos disponernos para subir a dios a fin de amarle con toda la mente con todo el corazón y con toda el alma en lo cual consiste la perfecta observancia de la ley junto con esto la sabiduría cristiana y porque cada uno de dichos modos se duplica según se considere a dios como alfa y omega o se vea a dios en cada uno de ellos como por espejo o como en espejo o por prestarse cada una de estas consideraciones tanto a unirse a otra conexa como a ser mirada en su puridad de aquí es que sea necesario elevar a número de seis estos grados principales a fin de que así como dios completó en seis días el universo y en el séptimo descansó así también el mundo menor se ha conducido ordenadísimamente al descanso de la contemplación por seis grados de iluminaciones sucesivas para significar lo cual por seis gradas se subía al trono de salomón seis alas tenían los serafines que vio isaías después de seis días llamó dios a moisés de medio de la nube oscura y cristo después de seis días como dice en san mateo llevó a los discípulos al monte y se transfiguró ante ellos así que en correspondencia con los seis grados de la subida a dios seis son los grados de las potencias del alma por los cuales subimos de lo ínfimo a lo sumo de lo externo a lo íntimo de lo temporal a lo eterno a saber el sentido y la imaginación la razón y el entendimiento la inteligencia y el ápice de la mente o la centella de las indéresis estos grados en nosotros los tenemos plantados por la naturaleza deformados por la culpa reformados por la gracia y debemos purificarlos por la justicia ejercitarlos por la ciencia y perfeccionarlos por la sabiduría porque el hombre según la primera institución de la naturaleza fue creado hábil para la quietud de la contemplación y por eso lo puso dios en el paraíso de las delicias pero apartándose de la verdadera luz al bien conmutable encorvose el mismo por la propia culpa y todo el género humano por el pecado original pecado que infisionó la humana naturaleza de dos modos a saber infisionando la mente con la ignorancia y la carne con la concupiscencia de suerte que el hombre cegado y encorvado yace en tinieblas y no ve la luz del cielo si no le socorre la gracia con la justicia contra la concupiscencia y la ciencia con la sabiduría contra la ignorancia todo lo cual se consigue por jesucristo quien ha sido constituido por dios para nosotros por sabiduría y justicia y santificación y redención quien siendo la virtud y sabiduría de dios y siendo asimismo el verbo encarnado lleno de gracia y de verdad comunicó la gracia y la verdad infundió en efecto la gracia de la caridad la cual por cuanto es de corazón puro de conciencia buena y de fe no fingida rectifica toda el alma según sus tres aspectos sobredichos y enseñó la ciencia de la verdad conforme a los tres modos de teología simbólica propia y mística para que por la simbólico usemos bien de las cosas sensibles por la propia de las cosas inteligibles y por la mística seamos arrebatados a los excesos super mentales quien quisiere pues subir a dios es necesario que evitada la culpa que deforma la naturaleza ejercite las sobredichas potencias naturales en la gracia que reforma y esto por la oración en la justicia que purifica y esto por la vida santa en la ciencia que ilumina y esto por la meditación en la sabiduría que perfecciona y esto por la contemplación porque así como nadie llega a la sabiduría sino por la gracia justicia y ciencia así tampoco se llega a la contemplación sino por la meditación perspicaz vida santa y oración devota y así como la gracia es el fundamento de la rectitud de la voluntad y de la perspicua ilustración de la razón así también primero debemos orar luego subir santamente y por último concentrar la atención en los espectáculos de la verdad y concentrándola en ellos subir gradualmente hasta el excelso monte donde se ve al dios de los dioses ención y porque en la escala de jacob antes es subir que bajar coloquemos en lo más bajo el primer grado de la subida poniendo todo este mundo sensible para nosotros como un espejo por el que pasemos a dios artífice supremo a fin de que seamos verdaderos hebreos que pasan de egipto a la tierra tantas veces prometida verdaderos cristianos que con cristo pasan de este mundo al padre y además verdaderos amadores de la sabiduría que llama y dice pasaos a mí todos los que me deseáis y saciaos de mis frutas porque de la grandeza y hermosura de las cosas creadas se puede a las claras venir en conocimiento del creador y en verdad reluce en las cosas creadas la suma potencia la suma sabiduría y la suma benevolencia del creador conforme lo anuncia el sentido de la carne al sentido interior por tres modos el sentido de la carne en efecto sirve al entendimiento que investiga racionalmente o al que cree firmemente al que contempla intelectualmente el entendimiento que contempla considera la existencia actual de las cosas el que cree el decurso habitual de las cosas y el que razona el valor de la excelencia potencial de las cosas en el primer modo el aspecto del entendimiento que contempla considerando las cosas en sí mismas ven ellas el peso el número y la medida el peso respecto al sitio a que se inclinan el número por el que se distinguen y la medida por la que se limitan y así ven ellas el modo la especie y el orden y además la substancia la potencia y la operación de lo cual como de un vestigio puede el alma levantarse a entender la potencia la sabiduría y la bondad inmensa del creador en el segundo modo el aspecto del entendimiento que cree considerando este mundo atiende al origen al decurso y al término pues por la fe creemos que la palabra de vida formó los siglos por la fe creemos que los tiempos de las tres leyes a saber de la naturaleza de la escritura y de la gracia suceden unos a otros y transcurren ordenadísimamente por la fe creemos por último que el mundo a determinar por el juicio final echando de ver en lo primero la potencia del sumo principio en lo segundo su providencia y en lo tercero su justicia en el tercer modo el aspecto del entendimiento que investiga racionalmente ve que algunas cosas sólo existen que otras existen y viven que otras existen viven y disiernen y que las primeras son ciertamente inferiores las segundas intermedias y las terceras mejores ve en segundo lugar que unas cosas son corporales otras parte corporales y parte espirituales de donde infiere que hay otras meramente espirituales mejores y más dignas que entrambos ve además que algunas cosas son más de bels y que rap de bels como las terrestres que otras son más de bels e incorruptibles como las celestes por donde colije que hay otras inmutables e incorruptibles como las sobre celestes luego de estas cosas visibles se levanta el alma a considerar la potencia la sabiduría y la bondad de dios como existente viviente e inteligente puramente espiritual incorruptible e inmutable y dilatase esta consideración conforme a siete condiciones de las criaturas que son siete testimonios de la potencia sabiduría y bondad divina si se considera el origen la grandeza la multitud la hermosura la plenitud la operación y el orden de todas las cosas el origen de las cosas en efecto en cuanto se refiere a la creación distinción y ornato de la obra de los seis días predica la divina potencia que la sacó de la nada la divina sabiduría que las distinguió claramente y la divina bondad que las adornó largamente y la grandeza de las cosas en su mole de longitud latitud y profundidad en la excelencia de su virtud que a lo largo a lo ancho y a lo profundo se extiende como se ve en la difusión de la luz en la eficacia de la operación íntima continua y difusiva cual se hace patente en la acción del fuego indica de manera manifiesta la inmensidad de la potencia sabiduría y bondad del dios trino quien existe incircunscrito en todas las cosas por potencia por presencia y por esencia la multitud de las cosas en su diversidad de géneros especies e individuos en cuanto a la substancia a la forma o figura y a la eficacia superior a todo cálculo o apreciación humana insinúa y aún muestra claramente la inmensidad de los tres mencionados atributos que en dios existen y la hermosura de las cosas en la variedad de luces figuras y colores que se hallan ahora en los cuerpos simples ahora en los mistos ahora en los organizados tales como los cuerpos celestes y minerales piedras y metales plantas y animales con evidencia proclaman los tres predichos atributos la plenitud de las cosas por cuanto la materia está llena de formas según las razones semenes la forma llena de virtud según la potencia activa y la virtud llena de efectos según la eficiencia declara lo mismo de modo manifiesto la operación múltiple según sea natural artificial y moral con su variedad multiplicada en extremo demuestra la inmensidad de aquella virtud arte y bondad que es ciertamente para todos la causa de existir la razón de conocer y el orden de vivir en el libro de las criaturas el orden considerado según la duración situación e influencia es decir por razón de lo anterior y de lo posterior de lo superior y de lo inferior de lo más noble y de lo más innoble da a entender manifiestamente la primacía la sublimidad y la dignidad del primer principio en cuanto a la infinitud de su poder en el libro de la escritura da a entender el orden de las leyes preceptos e inicios divinos la inmensidad de su sabiduría y en él en el cuerpo de la iglesia el orden de los sacramentos beneficios y retribuciones la inmensidad de su bondad de suerte que el orden mismo nos lleva de la mano con toda evidencia al que es primero y sumo potentísimo sapientísimo y óptimo luego el que con tantos esplendores de las cosas creadas no se ilustra está ciego el que con tantos clamers no se despierta está sordo el que por todos estos efectos no alaba a dios ese está mudo el que con tantos indicios no advierte el primer principio ese tal es necio abre pues los ojos acerca los oídos espirituales despliega los labios y aplica tu corazón para en todas las cosas ver oír alabar amar y reverenciar ensalzar y honrar a tu dios no sea que todo el mundo se levante contra ti pues a causa de esto todo el mundo peleará contra los insensatos siendo en cambio motivo de gloria para los sensatos que pueden decir con el profeta me has recreado o señor con tus obras y al contemplar las obras de tus manos alto de alegría o señor cuán grandes son tus obras señor todo los has hecho sabiamente llena está la tierra de riquezas capítulo 2 especulación de dios en los vestigios que hay de él en este mundo sensible más como en relación al espejo de las cosas sensibles no se ha dado contemplar a dios no sólo por ellas como por vestigios sino también en ellas por cuanto en ellas esté por esencia potencia y presencia y además como esta manera de considerar sea más elevada que la precedente de ahí es que la tal consideración ocupa el segundo lugar como segundo grado de la contemplación que nos ha de llevar de la mano a contemplar a dios en todas las criaturas la cuáles entran en nuestra alma por los sentidos corporales sea de observar pues que este mundo que se dice macrocosmos entra en nuestra alma que se dice mundo menor por las puertas de los cinco sentidos a modo de aprehensión de lectación y juicio de las cosas sensibles la razón es manifiesta hay efectivamente en el mundo seres generadores seres generados y seres que gobiernan a entrambos generadores son los cuerpos simples a saber los cuerpos celestes y los cuatro elementos porque en virtud de la luz que concilia la oposición de los elementos en los mistos de los elementos tienen que ser engendrados y producidos cuántos seres se engendran y producen por la operación de la virtud natural generados son los cuerpos compuestos de elementos tales como los minerales los vegetales los animales y los cuerpos humanos los seres que tanto a estos como a aquellos gobiernan son las substancias espirituales óralas totalmente unidas a la materia como las almas de los brutos óralas que están unidas a ella pero de modo separable como los espíritus racionales óralas absolutamente separadas de ella como son los espíritus celestiales a quienes los filósofos llamaron inteligencias y nosotros llamamos ángeles a ellos es a quienes compete según los filósofos mover los cuerpos celestes y se les atribuye por lo mismo la administración del universo dado que reciben de la primera causa que es dios la virtud influyente que transmiten en conformidad con la obra del gobierno que se relaciona con la consistencia natural de las cosas más a ellos se atribuye según los teólogos el gobierno del universo a las órdenes del dios sumo en cuenta a las obras de la reparación por cuya razón se llaman espirituales enviados en favor de aquellos que deben ser los herederos de la salud ahora bien el hombre que se dice mundo menor tiene cinco sentidos como cinco puertas por las cuales entra a nuestra alma el conocimiento de todas las cosas que existen en el mundo sensible en efecto por la vista entran los cuerpos sublimes los luminosos y los demás colorados por el tacto los cuerpos sólidos y terrestres por los sentidos intermedios los cuerpos intermedios como los acuosos por el gusto los aéreos por el oído y por el olfato loa evaporables que tienen algo de la naturaleza húmeda algo de la aérea y algo de la ígnea o caliente como es de ver en el humo que de los aromas se desprende entran digo por estas puertas tanto los cuerpos simples como los compuestos que son los mistos más como por el sentido percibimos no sólo lo sensible particular como son la luz el sonido el olor el sabor y las cuatro cualidades primarias que aprende el tacto sino también lo sensible común como el número la grandeza la figura el reposo y el movimiento y como todo lo que se mueve se mueve por otro y seres hay que por sí mismos se mueven y reposan como son los animales cuando por estos cinco sentidos aprendemos los movimientos de los cuerpos somos llevados como de la mano al conocimiento de los motores espirituales como por el efecto al conocimiento de la causa por la aprehensión en efecto entra en el alma todo el mundo sensible en cuanto a los tres géneros de cosas y estas cosas sensibles y exteriores son las que primero entran en el alma por las puertas de los cinco sentidos entran digo no por sus substancias sino por sus semejanzas formadas primeramente en el medio y del medio en el órgano exterior y del órgano exterior en el órgano interior y de este en la potencia aprehensiva y de esta manera la formación de la especie en el medio y del medio en el órgano y la conversión de la potencia aprehensiva la especie hace aprender todo cuanto el alma aprehende exteriormente y esta aprehensión si lo es de alguna cosa conveniente sigue la delectación deleita se en efecto el sentido en el objeto percibido mediante su semejanza abstracta o por razón de hermosura como en la vista o por razón de suavidad como en el olfato y oído o por razón de salubridad como en el gusto y tacto hablando apropiadamente y aún si la delectación existe existe a causa de la proporción más porque la especie tiene razón de forma virtud y operación según haga referencia al principio de que emana al medio porque pasa y al término en que obra de aquí es que la proporción no se considera en la semejanza en cuanto tiene razón de especie o forma y así se dice hermosura no siendo la hermosura otra cosa que una igualdad armoniosa o también no siendo otra cosa que cierta disposición de partes con suavidad de color o se considere en cuanto tiene razón de potencia o virtud y así se dice suavidad pues entonces la potencia activa no excede improporcionalmente la potencia receptiva sufriendo el sentido en lo extremado y deleitándose en lo moderado o se considera en cuanto tiene razón de eficacia y de impresión la cual entonces es proporcional cuando el agente al causar la impresión colma la indigencia del paciente y esto es sanarlo y nutrirlo como aparece principalmente en el gusto y tacto y así por la delectación entran en el alma los objetos exteriores que deleitan mediante sus semejanzas según los tres modos de delectación después de la aprehensión y de la delectación formase el juicio por el que no sólo se juzga si esto es blanco o negro porque esto pertenece al sentido particular o si es saludable o nocivo lo cual pertenece al sentido interior sino también se juzga y se da cuenta de por qué tal cosa deleita acto en que se inquiere la razón de la delectación que del objeto se recibe en el sentido y esto ocurre cuando se indaga la razón de lo hermoso de lo suave y de lo saludable resultando no ser otra que una proporción de igualdad pero esta razón de igualdad es la misma tanto en las cosas grandes como en las pequeñas no se extiende con las dimensiones ni pasa con las cosas transitorias ni se altera con las mudanzas pues abstrae de lugar de tiempo y de cambios y viene a ser por lo mismo inmutable incircunscriptible interminable y enteramente espiritual de donde el juicio es una operación que depurando y abstrayendo la especie sensible sensiblemente recibida por los sentidos la hace entrar en la potencia intelectiva y así todo este mundo tiene entrada en el alma por las puertas de los sentidos conforme a las tres operaciones mencionadas y todas estas cosas son vestigios donde podemos investigar a nuestro dios porque siendo la especie que se aprehende semejanza engendrada en el medio e impresa después en el órgano y llevándonos en virtud de la impresión al principio de donde nace es decir al conocimiento del objeto nos da a entender de modo manifiesto no sólo que aquella luz eterna engendra de sí una semejanza o esplendor co igual con substancial y co eterno sino también que aquel que es imagen del invisible esplendor de su gloria y figura de su substancia existente en todas partes por su generación primera el objeto engendra su semejanza en todo medio se une por la gracia de la unión la especie se une al órgano corporal a un individuo de la naturaleza racional para reducirnos mediante tal unión al padre como a frontal principio y objeto luego todas las cosas cognosibles teniendo como tienen la virtud de engendrar la especie de sí mismas proclaman con claridad que en ellas como en espejos puede verse la generación eterna del verbo imagen e hijo que del dios padre emana eternalmente de igual modo la especie que deleita como hermosa suave y saludable da a conocer que existe la primera hermosura suavidad y salubridad en aquella primera especie donde hay suma proporción e igualdad respecto al engendrador suma virtud que se intima no por fantasma sino por la verdad de la aprehensión suma impresión que sana satisface y espele toda indigencia en el aprehensor por lo tanto si la delectación es la unión de un conveniente con su conveniente si la semejanza que se engendra de solo dios tiene la razón de lo sumamente hermoso sumamente suave y sumamente saludable y se une según la verdad según la intimidad y según la plenitud que llena toda capacidad se ve claramente que en solo dios está la delectación frontal y verdadera y que todas las delectaciones nos llevan de la mano a buscar aquella pero de un modo más excelente y más inmediato nos lleva el juicio a especular con más certeza la eterna verdad porque si el juicio ha de hacerse por razones que abstraen del lugar tiempo y mutabilidad y por lo mismo de la dimensión sucesión y mudanza si ha de hacerse por razones inmutables incircunscriptibles e interminables si nada hay en efecto del todo inmutable ni incircunscriptible ni interminable sino lo que es eterno si todo cuanto el eterno es dios o está en dios si cuantas cosas ciertamente juzgamos vuelvo a decir por esas razones las juzgamos cosa manifiesta es que dios viene a resultar la razón de todas las cosas y la regla infalible y la luz de la verdad luz donde todo lo creado reluce de modo infalible indeleble indubitable irrefragable incoartable inapelable interminable indivisible e intelectual por tanto aquellas leyes por las que juzgamos con toda certeza de todas las cosas sensibles que a nuestra consideración vienen por lo mismo que son infalibles e indubitables para el entendimiento del que las aprehende indelebles de la memoria del que las recuerda irrefragables e inapelables para el entendimiento del que las juzga pues al decir de san agustín nadie juzga a ellas sino por ellas menesteres que sean inmutables e incorruptibles como necesarias incoartables como incircunscritas interminables como eternas y por eso indivisibles como intelectuales e incorpóreas no hechas sino increadas tales que existen eternamente en el arte eterna por la cual mediante la cual y según la cual reciben la forma todas las cosas plenamente informadas y por eso ni juzgarse pueden estas con toda certeza sino por aquella arte eterna la cual es la forma que no sólo todo lo produce sino que todo lo conserva y todo lo distingue como ser que tiene la primacía de la forma entre todas las cosas y como regla que todas las dirige y por la que nuestra alma juzga cuánto en ella entra por los sentidos dilatase esta especulación considerando siete diferencias de números por los cuales como por siete grados se sube a dios según lo demuestra san agustín en el libro de ver a religio un y en el sexto de música donde asigna las diferencias de números que van subiendo gradualmente desde estas cosas sensibles hasta el supremo artífice de todas para que en todas sea visto dios dice pues que hay números en los cuerpos y sobre todo en los sonidos y en las voces y los llamas sonantes que hay números abstraídos de estos y recibidos en los sentidos y los llama ocurrentes que hay números que proceden del alma al cuerpo como se ve en las gesticulaciones y en las danzas y los llama progresivos que hay números en la delectación de los sentidos por la conversión de la intención a la especie sensible y los llamas sensuales que hay números retenidas en la memoria y los llama memorials que por último hay números por los que de todos estos números juzgamos y los llama judiciales los cuales como queda dicho por necesidad están por encima del alma siendo como son infalibles e indiscutibles estos son los que imprimen en nuestra alma los números artificiales que sin embargo no los enumera san agustín en la clasificación mencionada por estar conexos con los judiciales de los judiciales es de donde emanan los números progresivos de los que se producen numerosas formas y artefactos a fin de que de los números supremos se descienda ordenadamente pasando por los medios hasta los que son ínfimos subimos también por grados a los números supremos empezando desde los sonantes por medio de los ocurrentes sensuales y memoriales como sean pues bellas todas las cosas y en cierta manera deleitables y como no exista delectación ni hermosura sin la proporción que consiste primariamente en los números es necesario que todas las cosas sean numerosas y por lo mismo el número es el ejemplar príncipe en la mente del creador y en las cosas el principal vestigio que nos lleva a la sabiduría vestigio que por ser evidentísimo para todos y cercanísimo a dios a dios nos conduce muy de cerca como por siete diferencias o grados y al aprender las cosas numerosas deleitarnos en las proporciones numerosas y juzgar irrefragablemente por las leyes de proporciones numerosas hace que le conozcamos en los seres corporales sujetos a los sentidos de los dos grados primeros que nos han llevado de la mano a especular a dios en sus vestigios a modo de las dos alas que descendían cubriendo los pies bien podemos colegir que todas las criaturas de este mundo sensible llevan al dios eterno el espíritu del que contempla y degusta por cuánto son sombras resonancias y pintura de aquel primer principio poderosísimo sapientísimo y óptimo de aquel origen luz y plenitud eterna y de aquella arte eficiente ejemplante y ordenante son no solamente vestigios simulacros y espectáculos puestos ante nosotros para intuir a dios sino también signos que de modo divino se nos han dado son en una palabra ejemplares o por mejor decir copias propuestas a las almas todavía rudas y materiales para que de las cosas sensibles que ven se trasladen a las cosas inteligibles como del signo a lo significado porque en verdad las criaturas de este mundo sensible significan las perfecciones invisibles de dios en parte porque dios es el origen el ejemplar y el fin de las cosas creadas y porque todo efecto es signo de la causa toda copia lo es del ejemplar todo camino lo es del fin al que conducen en parte por representación propia en parte por la prefiguración profética en parte por operación angélica y en parte por institución sobre añadida y es que toda criatura por su naturaleza es como una efigie o similitud de la eterna sabiduría pero lo es especialmente aquella que en la sagrada escritura se tomó por espíritu de profecía para prefigurar las cosas espirituales más especialmente aquellas criaturas en cuya figura quiso dios aparecer por ministerio de los ángeles y especialísimamente por fin aquella que quiso fuese instituida para significar la cual no sólo tiene razón de signo común sino también de signo sacramental de todo esto se colige que las perfecciones invisibles de dios desde la creación del mundo se han hecho intelectualmente visibles por las criaturas de este mundo tanto que son inexcusables los que no quieren considerarlas ni conocer ni bendecir ni amar a dios en todas ellas siendo así que no quieren trasladarse de las tinieblas a la admirable luz divina a dios pues las gracias por nuestro señor jesucristo quien nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable por cuanto estas luces que exteriormente se nos han dado nos disponen para entrar de nuevo en el espejo de nuestra alma en el que relucen las perfecciones divinas capítulo 3 especulación de dios por su imagen impresa en las potencias naturales y porque los dos grados predichos guiándonos a dios por los vestigios suyos por los cuales reluce él en todas las criaturas nos llevaron de la mano hasta entrar de nuevo en nosotros es decir a nuestra mente donde reluce la divina imagen de ahí es que llegados ya al tercer grado entrando en nosotros mismos como si dejáramos el atrio del tabernáculo en el santo esto es en su parte interior es donde debemos procurar ver a dios por espejo allí donde a manera de candelabro reluce la luz de la verdad en la faz de nuestra mente en la cual resplandece por cierto la imagen de la beatísima trinidad entra pues en ti mismo y observa que tu alma se ama ardentísimamente a sí misma que no se amara si no se conociese que no se conociera si de sí misma no se recordase pues nada entendemos por la inteligencia que no esté presente en nuestra memoria y con esto adviertes ya no con el ojo de la carne sino con el ojo de la razón que tu alma tiene tres potencias considera pues las operaciones y las habitudes de estas tres potencias y podrás ver a dios por ti como por imagen lo cual es verlo como por un espejo y bajo imágenes oscuras y en verdad la operación de la memoria es retener y representar no sólo las cosas presentes corporales y temporales sino también las sucesivas simples y sempiternas pues retiene la memoria las cosas pasadas por la recordación las presentes por la sucepción las futuras por la previsión retiene también las cosas simples cuáles son los principios de la cantidad ya discreta ya continua como el punto el instante y la unidad sin los cuales nada es posible recordar o pensar cuánto de ellos tienen principio retiene a sí mismo los principios y los axiomas de las ciencias no sólo como eternos sino también de modo eterno pues como uno use de la razón nunca puede olvidarlos de manera que en oyéndolos no les preste asentimiento y esto no como si empezara a comprenderlos entonces sino reconociendo los cuales si le fueran con naturales y familiares cosa que se hace patente proponiendo a uno principios como estos de cualquier ser o se afirma o se niega o también el toda es mayor que su parte u otro axioma cualquiera al que no es posible contradecir por ser evidente en sí mismo por lo tanto a causa de la primera retención actual de las cosas temporales a saber de las pasadas presentes y futuras la memoria es una imagen de la eternidad cayó presente indivisible se extiende a todos los tiempos por la segunda retención se ve que la memoria está posibilitada para ser informada no sólo del exterior por los fantasmas sino también de arriba recibiendo las formas simples que no pueden entrar por las puertas de los sentidos ni por las representaciones de objetos sensibles por la tercera retención tenemos que poseer ella presente a sí misma una luz inmutable en la cual recuerda verdades invariables y así mediante las operaciones de la memoria está claro que el alma es imagen y semejanza divina tan presente a sí misma como presente a dios a quien conoce en acto aunque sólo en potencia sea capaz de poseerlo y de ser partícipe suyo la operación de la virtud intelectiva está en conocer el sentido de los términos proposiciones e hilaciones entonces en efecto conoce el entendimiento los significados de los términos cuando viene a comprender por definición a cada uno de ellos la definición en pero ha de darse por términos más generales y éstos han de definirse por otro más generales todavía hasta llegar a los supremos y generalísimos ignorados los cuales no pueden entenderse los términos inferiores por vía de definición de manera que sin conocer el ser por sí no se puede conocer plenamente la definición de una substancia particular cualquiera tampoco puede ser conocido el ser por sí sin conocerlo con sus propiedades que son unidad verdad y bondad y como el ser pueda concebirse como ser diminuto y como ser completo como ser perfecto y como ser imperfecto como ser en potencia y como ser en acto como ser secundum cuid y como ser simpliciter como ser parcial y como ser total como ser transeúnte y como ser permanente como ser por otro y como ser por sí mismo como ser mezclado de no ser y como ser puro como ser dependiente y como ser absoluto como ser anterior y como ser posterior como ser más débil y como ser no más débil como ser simple y como ser compuesto y como en manera alguna puedan conocerse las negaciones y los defectos si no es por las afirmaciones cosa clara es que nuestra inteligencia no llega por análisis al conocimiento plenario de alguno de los seres creados a no ser ayudada del conocimiento del ser purísimo completísimo y absoluto el cual es el ser simpliciter y eterno ser en quien se hallan las razones de todas las cosas en su puridad y de otra suerte como pudiera conocer la inteligencia que tal cosa es defectuosa e incompleta sin ningún conocimiento tuviese del ser exento de todo defecto y procédase de esta manera en las demás condiciones ya tratadas y entonces se dice con toda verdad que el entendimiento comprende el sentido de las proposiciones cuando sabe con certeza que son verdaderas y saber esto es saber que no puede engañarse en tal comprensión sabe en efecto que tal verdad no puede ser de otra manera sabiendo cómo sabe que esa verdad es inmutable pero por ser más débil nuestra mente no puede ver la verdad reluciendo tan inmutablemente si no es en virtud de otra luz que brilla de modo inmutable del todo la cual es imposible sea criatura sujeta a mudanzas luego la conoce en aquella luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo la cual es la luz verdadera y el verbo que en el principio estaba en dios pero nuestro entendimiento entonces percibe con toda verdad el sentido de una hilación cuando ve que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas lo cual no sólo ve en los términos necesarios sino también en los contingentes como por ejemplo si el hombre corre el hombre se mueve y esta relación necesaria la percibe no sólo en las cosas existentes sino también en las no existentes pues así como existiendo el hombre se sigue la conclusión si el hombre corre el hombre se mueve así también se sigue lo mismo aunque el hombre no exista pero la necesidad de semejante hilación no viene de la existencia del ser en la materia porque tal existencia es contingente ni de la existencia de las cosas en el alma ya que afirmarla en el alma no existiendo realmente vendría a ser una ficción luego viene de aquella ejemplaridad del arte eternal en la cual tienen las cosas aptitud y relación mutua conforme está representadas en el arte eterna y es que como dice san agustín en el libro de ver a religión y la luz del que verdaderamente razona se enciende por aquella verdad y brega por llegar a ella por donde se ve a las claras cuán unido está nuestro entendimiento a la verdad eterna pues nada verdadero puede conocer sino enseñado por ella con que por ti mismo puedes ver la verdad que te enseña como las concupiscencias e imaginaciones no te lo impidan interponiéndose como niebla entre ti y el rayo de la verdad y la operación de la virtud electiva se echa de ver en el consejo en el juicio y en el deseo el consejo consiste en inquirir cuál sea lo mejor esto o aquello pero nada se dice lo mejor sino por acceso a lo óptimo y el acceso a lo óptimo consiste en la mayor semejanza luego nadie sabe si una cosa es mejor que otra sin saber que se asemeja más a lo óptimo pero nadie sabe que una cosa es más semejante a otra sin conocer esta como que no se cita le semejante a pedro sin saber o conocer quién es pedro luego en todo el que inquiere cual sea lo mejor está impresa necesariamente la noción del sumo bien y el juicio cierto de las cosas sujetas al consejo viene de una ley nadie en efecto juzga con certeza en virtud de la ley si no está cierto no sólo de que la ley es recta sino también de que no debe juzgarla pero nuestra mente juzga de sí misma y como no pueda juzgar de la ley por la cual precisamente juzga síguese que esa ley es superior a nuestra mente y que ésta juzga por aquella según la lleva impresa en sí misma es así que nada hay superior a la mente humana sino aquel que la hizo luego nuestra potencia deliberativa cuando juzga y resuelve hasta el último análisis viene a tocar en las leves divinas el deseo por último versa ante todo sobre aquello que sumamente lo mueve sumamente mueve lo que suma mente se ama pero amase sumamente ser feliz y ser feliz no se consigue sino poseyendo lo óptimo y el fin último luego nada apetece el humano deseo sino el sumo bien o lo que dice orden al sumo bien o lo que tiene apariencia del sumo bien tanta es la eficacia del sumo bien que si no es por su deseo nada puede amar la criatura la cual se engaña y cae en error precisamente cuando toma por realidad no que no es sino efigie y simulacro del sumo bien ve por aquí cuán próxima a dios está el alma y como la memoria nos lleva a la eternidad la inteligencia a la verdad y la potencia electiva a la suma bondad según sus respectivas operaciones y si consideramos el orden el origen y la virtud de estas potencias el alma nos lleva a la misma beatísima trinidad porque de la memoria nace la inteligencia como prole suya pues entonces entendemos cuando la similitud presente en la memoria reverbera en el ápice del entendimiento de donde resulta el verbo mental y de la memoria y de la inteligencia se exhala el amor como nexo de entrambos estas tres cosas mente generadora verbo y amor están en correspondencia con la memoria inteligencia y voluntad potencias que son consubstanciales coiguales y coetáneas compenetrándose en mutua inexistencia siendo pues dio espíritu perfecto tiene memoria inteligencia y voluntad tiene a sí mismo no sólo su verbo engendrado sino también su amor espirado los cuales se distinguen necesariamente por producirse el uno del otro no por producción esencial n por producción accidental sino por producción personal considerándose pues el alma a sí misma de sí misma como por espejo se eleva a especular a la santa trinidad del padre del verbo y del amor trinidad de personas tan coeternos tan coiguales y tan consubstanciales que cada una de ellas está en cada una de las otras no siendo sin embargo una persona la otra sino las tres un solo dios a esta especulación que el alma tiene de su principio uno y trino mediante sus potencias trines en número por las que es imagen de dios la ayudan las luces de las ciencias luces que la perfeccionan e informan y representan la beatísima trinidad de tres maneras pues sea de saber que toda la filosofía o es natural o racional o moral la primera trata de la causa del existir y por eso lleva a la potencia del padre la segunda de la razón del entender y por eso lleva a la sabiduría del verbo y la tercera del orden del vivir y por eso lleva a la bondad del espíritu santo además la primera la filosofía natural se divide en metafísica matemática y física de las cuales la una versa sobre las esencias de las cosas la otra sobre los números y figuras la tercera sobre las naturalezas virtudes y operaciones difusivas y así la primera nos lleva al primer principio que es el padre la segunda a su imagen que es el hijo la tercera al don que es el espíritu santo la segunda la filosofía racional se divide en gramática que hace a los hombres capaces para expresarse la lógica que los hace agudos para arguir y en retórica que los hace valientes para mover o persuadir lo cual insinúa también el misterio de la misma beatísima trinidad la tercera la filosofía moral se divide en monástica doméstica y política de ahí que la primera insinúe la innasibilidad del primer principio la segunda la familiaridad del hijo y la tercera la liberalidad del espíritu santo todas estas ciencias tienen sus reglas ciertas e infalibles como luces y rayos que descienden de la ley eterna a nuestra mente por eso nuestra mente irradiada y bañada en tantos esplendores de no estar ciega puede ser conducida por la consideración de sí misma a la contemplación de aquella luz eterna y en verdad la irradiación y consideración de semejante luz suspende a los sabios en admiración y por el contrario turba a los necios cumpliéndose así lo que dijo el profeta iluminando tú maravillosamente desde los montes eternos quedaron perturbados los de corazón insensato capítulo 4 especulación de dios en su imagen reformada por los dones gratuitos más porque acontece contemplar al primer principio no sólo pasando por nosotros sino también quedando en nosotros y esto lo segundo es más excelente que lo primero por eso esta manera de considerar obtiene el cuarto grado de la contemplación extraña cosa parece por cierto que habiendo demostrado cuán cerca está dios de nuestras almas sea de tan pocos especular en sí mismos al primer principio pero la razón es obvia distraída el alma con los cuidados no entra en sí misma por la memoria anublada con los fantasmas de la imaginación no regresa a sí misma por la inteligencia y seducida por las concupiscencias no vuelve a sí misma por el deseo de la suavidad interior ni por el de la alegría espiritual por eso postrada enteramente en estas cosas sensibles no puede entrar de nuevo en sí misma como en imagen de dios y porque donde uno cae allí debe necesariamente estar tendido si no hay quien le dé la mano y le ayude a volver a levantarse no pudiera nuestra alma elevarse perfectamente de las cosas sensibles a la cointuición de sí propia y de la eterna verdad en sí misma si la verdad tomando la forma humana en cristo no se hubiera constituido en escala reparando la escala primera que se quebrará en adán de aquí es que por muy iluminado que uno esté por la luz de la razón natural y de la ciencia adquirida no puede entrar en sí para gozarse en el señor si no es por medio de cristo quien dice yo soy la puerta el que por mí entrare se salvará y entrará y saldrá y hallará pastos más a esta puerta no nos acercamos sino creyéndole esperándole amándole por lo tanto si queremos entrar de nuevo en la fruición de la verdad como en otro paraíso es necesario que ingresemos mediante la fe esperanza y caridad del mediador entre dios y los hombres cristo jesús quien viene a ser el árbol de la vida plantado en medio del paraíso de aquí es que la imagen de nuestra alma adere vestirse con las tres virtudes teologales que la pacifican iluminan y perfeccionan y de esta manera la imagen queda reformada y hecha conforme a la jerusalén de arriba y miembro de la iglesia militante la cual es según el apóstol hija de la jerusalén celestial porque dijo así aquella jerusalén que está arriba es libre la cual es madre de todos nosotros el alma pues que cree espera y ama a jesucristo que es el verbo encarnado increado e inspirado esto es camino verdad y vida al creer por la fe en cristo en cuanto es verbo increado palabra y esplendor del padre recupera el oído y la vista espiritual el oído para recibir las palabras de cristo la vista para mirar con atención los esplendores de su luz y al suspirar por la esperanza para recibir al verbo inspirado recupera mediante el deseo y el afecto el olfato espiritual cuando por la caridad abraza al verbo encarnado recibiendo de la delectación y pasando a él por el amor estático recupera el gusto y el tacto recuperados los sentidos espirituales mientras ve y oye huele gusta y abraza a su esposo puede ya cantar como la esposa en el cantar de los cantares compuesto para el ejercicio de la contemplación en este cuarto grado que nadie la alcanza si no la recibe porque más consiste en la experiencia afectiva que en la consideración intelectiva y es que en este grado reparados ya los sentidos interiores para ver al sumamente hermoso oír al sumamente armonioso oler al sumamente odorífero gustar al sumamente suave y asir al sumamente deleitoso queda el alma dispuesta para los excesos mentales y esto por la devoción por la admiración y por la exultación las cuales corresponden a las tres exclamaciones que se hacen en el cantar de los cantares la primera de ellas nace de la abundancia de la devoción la cual hace al alma como una columnita de humo formada de perfumes de mirra e incienso la segunda de la excelencia de la admiración que hace el alma como la aurora la luna y el y el sol conforme a la progresión de las iluminaciones que suspenden el alma a causa de la admiración proveniente del contemplado esposo la tercera de la sobreabundancia de la exultación la cual hace al alma rebosar de las delicias de delectación suavísima apoyada del todo sobre su amado alcanzado esto nuestro espíritu se hace jerárquico para subir arriba hallándose como se haya conforme con la jerusalén celestial donde nadie entra sin que ella misma descienda primero al corazón por la gracia como lo vio san juan en su apocalipsis más entonces desciende al corazón cuando reformada el alma por las virtudes teologales por las delectaciones de los sentidos espirituales y por las suspensiones estáticas llega a ser jerárquica esto es purgada iluminada y perfecta y así nuestro espíritu queda también adornado con los grados de los nueve órdenes al disponerse ordenada e interiormente con los actos de anunciar dictar conducir ordenar corroborar imperar recibir revelar y ungir actos que gradualmente corresponden a los nueve órdenes de ángeles relacionándose los tres primados de los mencionados actos del alma humana con la naturaleza los tres siguientes con la industria y los tres últimos con la gracia en posesión ya de estos grados el alma entrando en sí misma entra en la jerusalén de arriba donde al considerar los órdenes de ángeles ven ellos a dios que habitando en ellos mismos obra todas sus operaciones por lo cual dice san bernardo al papa eugenio que dios como caridad ama en los serafines como verdad conoce en los querubines como equidad se sienta en los tronos señorea en las dominaciones como majestad rige en los principados como principio defiende en las potestades como salvación en las virtudes obra como fortaleza en los arcángeles revela como luz y en los ángeles asiste como piedad órdenes de ángeles donde dios es todo en todos por la contemplación del mismo dios en las almas en las que habita mediante los dones de su afluentísima caridad para este grado de especulación sirve especial y preferentemente la consideración de la sagrada escritura divinamente inspirada así como para el grado anterior sirve la filosofía y es que la sagrada escritura versa principalmente acerca de las obras de la reparación de ahí es que trata ante todo de la fe de la esperanza y de la caridad virtudes que tienen que reformar al alma y especialmente de la caridad de ella dice el apóstol que es el fin de los preceptos en cuanto viene de corazón puro conciencia recta y fe sincera ella es según el mismo apóstol la plenitud de la ley y nuestro salvador asegura que toda la ley y los profetas penden de dos preceptos de la misma ley esto es del amor de dios y del amor del prójimo preceptos que si dejan ver en el mismo esposo de la iglesia jesucristo que es a un tiempo dios y prójimo señor y hermano rey y amigo verbo increado y encarnado nuestro formador y reformador siendo como es el alfa y la omega quien es también el supremo jerarca que purifica ilumina y perfecciona a su esposa que es toda la iglesia y cada una de las almas santas de suerte que de este jerarca y de esta eclesiástica jerarquía trata toda la sagrada escritura la cual nos enseña a purificarnos iluminarnos y perfeccionarnos y esto según las tres leyes que ellas se nos comunican a saber la ley de la naturaleza la de la escritura y la de la gracia o mejor según sus tres leyes principales como son la ley me saque que purifica la revelación profética que ilustra y la doctrina evangélica que perfecciona o mucho mejor aún según sus sentidos espirituales que son tres el tropológico que purifica para vivir honestamente el alegórico que ilumina para entender claramente y el anagógico que perfecciona mediante los excesos mentales y percepciones suavísimas de la sabiduría según las tres virtudes teológicas mencionadas y los sentidos espirituales ya reformados y los tres excesos predichos y los actos jerárquicos del alma por los cuales regresa nuestra alma a su interior para allí especular a dios entre los esplendores de los santos y en ellos como en lechos dormir en paz y reposar mientras conjura el esposo no la despierten hasta que por su voluntad lo quiera y de estos dos grados medios por los cuales entramos a contemplar a dios dentro de nosotros como en espejos de imágenes creadas y esto a modo de las alas extendidas para volar las cuales ocupaban el lugar medio podemos entender que las potencias naturales del alma racional en cuanto a sus operaciones habitudes y hábitos científicos nos llevan como de la mano a las perfecciones divinas como se ve en el tercer grado nos llevan también a dios las potencias de la misma alma reformadas por los hábitos gratuitos por los sentidos espirituales y por los excesos mentales cosa que está patente en el cuarto grado sobre todo nos llevan a dios las operaciones jerárquicas del alma humana purificación iluminación y perfección las jerárquicas revelaciones de la sagrada escritura que se nos dio por los ángeles según aquello del apóstol la ley nos fue dada por los ángeles interviniendo el mediador y finalmente las jerarquías y los órdenes jerárquicas que han de disponerse en nuestra alma en conformidad con la jerusalén de arriba nos llevan de la mano a dios repleta nuestra alma de todas estas luces intelectuales es habitada por la divina sabiduría como casa de dios quedándose constituida en hija esposa y amiga de dios en miembro hermana y coheredera de cristo que es su cabeza en templo sobre todo del espíritu santo el cual está fundado por la fe levantado por la esperanza y consagrado a dios por la santidad del alma y del cuerpo todo lo cual lo realiza la sincerísima caridad de cristo derramada en nuestro corazón por el espíritu santo que se nos ha dado espíritu necesario para saber los secretos de dios porque así como nadie sabe las cosas del hombre sino solamente su espíritu que está dentro de él así tampoco las cosas de dios nadie las ha conocido sino el espíritu de dios arraiguémonos pues y fundémonos en la caridad para que podamos comprender con todos los santos cual sea la longitud de la eternidad la latitud de la liberalidad la altitud de la majestad y la profundidad de la sabiduría a la que pertenece el juicio capítulo v especulación de la unidad de dios por su nombre primario que es el ser y porque acontece contemplar a dios no sólo fuera y dentro de nosotros sino también sobre nosotros fuera por su vestigio dentro por su imagen y sobre por la luz impresa en nuestra mente luz que es la luz de la verdad eterna pues nuestra mente de una manera inmediata es informada por esa verdad los que se han ejercitado en el primer modo han entrado en el atrio ante el tabernáculo los que en el segundo han entrado en el santo los que en el tercero entran con el sumo sacerdote en el santo ale los santos donde sobre el arca están los querubines de la gloria protegiendo el propiciatorio por los cuales entendemos dos modos o grados de contemplar las perfecciones divinas invisibles y eternas modos o grados que versan sobre dios el uno sobre sus atributos esenciales y el primer modo primera y principalmente fija el aspecto del alma en el ser dando a conocer que el que es el primer nombre de dios el segundo modo fija el aspecto del alma en el bien dando a conocer que el bien es el primer nombre de dios el primer nombre el ser se refiere especialmente al antiguo testamento que predica ante todo la unidad de la divina esencia por lo cual se dijo a moisés yo soy el que soy el segundo nombre el bien hace referencia al nuevo testamento el cual determina la pluralidad de personas bautizando en el nombre del padre e hijo y del espíritu santo por eso nuestro maestro cristo queriendo elevar a la perfección evangélica al joven observador de la ley de modo principal y preciso atribuye a dios el nombre de bondad nadie es bueno dijo sino sólo dios razón por la que el damaseno siguiendo a moisés dice ser el que es el nombre primario de dios mientras dionisio siguiendo a cristo asegura que el nombre divino primario es el bien y así quien quisiera contemplar las perfecciones invisibles que a la unidad de esencia se refieren fije el aspecto del alma en el ser y entienda que el ser es en sí tan certísimo que ni pensar se puede que no existe que el ser purísimo no se ofrece al entendimiento sino ahuyentándose plenamente el no ser como tampoco se ofrece la nada al mismo entendimiento sino ahuyentándose plenamente el ser porque así como la nada absolutamente nada tiene del ser ni de sus propiedades así tampoco el ser nada tiene del no ser ni en acto ni en potencia ni en su verdad objetiva ni en la estimación nuestra y en verdad como el no ser sea privación del ser no se concibe por el entendimiento sino por medio del ser pero el ser no se concibe por otro ser dado que todo cuanto entiende como no ser o se entiende como ser en potencia o se entiende como ser en acto ahora bien si el no ser no se entiende sino por el ser ni el ser en potencia sino por el ser en acto y si el ser quiere decir el acto puro del ser luego el ser es lo primero que entiende el entendimiento y ese ser es el acto puro pero este ser no es el ser particular que es limitado por venir en mezcla con la potencia ni el ser análogo por no tener nada de acto no existiendo en modo alguno luego tenemos que ese ser es el ser divino es pues cosa extraña la ceguedad del entendimiento que no considera lo que ve primero ni aquello sin lo cual nada puede conocer y es que así como el ojo atento a las diferencias de varios colores no ve la luz en cuya virtud ve lo demás y aún cuando la vea no la advierte así el ojo de nuestra mente aplicado a los seres universales y particulares no advierte tampoco el ser que está sobre todo género aunque sea este lo primero que a la mente se ofrece y las demás cosas no se presentan a ella sino por ese mismo ser por donde aparece con toda verdad que lo que el ojo del murciélago es comparado a la luz eso mismo es el ojo de nuestra mente comparado a las cosas muy manifiestas de la naturaleza y la razón es porque acostumbrado a las tinieblas de los seres y a los fantasmas de lo sensible le parece no ver nada allí donde mira la luz del ser sumo no entendiendo que esa misma oscuridad es la iluminación suprema de nuestra mente no de otra suerte que al ojo que ve la luz pura parece le no ver cosa alguna mira pues con atención aquel purísimo ser si puedes y se te ofrecerá que aquel ser no puede concebirse como ser recibido de otro ser y por lo mismo lo concebirá como ómnimo da mente primero pues no es posible venga de la nada ni de otro ser y qué significa el ser de suyo si el ser purísimo no es de sí y por sí el ser purísimo se te ofrecerá careciendo en absoluto del no ser y por lo mismo tal que nunca empieza ni nunca termina por lo que debe decirse eterno se te ofrecerá también como lo que en manera alguna tiene en sí sino lo que es el mismo ser y por lo mismo se te ofrecerá no como compuesto sino como simplicísimo se te ofrecerá también como excluyendo toda posibilidad todo lo que es posible tiene en cierto modo algo de no ser y por lo mismo como actualísimo en sumo grado se te ofrecerá como lo que nada tiene de defecte bel y por lo mismo como perfectísimo se te ofrecerá por último excluyendo toda pluralización en muchos y por lo mismo como unidad luego el ser que se dice ser puro ser simpliciter y ser absoluto es también el ser primario eterno simplicísimo actualísimo perfectísimo y unicísimo y son estas perfecciones tan ciertas que quien conoce al ser purísimo ni pensar puede cosa contraria a alguna de ellas llevando como lleva cada perfección implicadas las demás en efecto porque es absolutamente ser por eso es absolutamente primero por ser absolutamente primero por eso no viene de otro ser ni puede venir de sí mismo luego es eterno ítem por ser primero y eterno por eso mismo no está constituido de elementos diversos luego es simplicísimo ítem por ser primero eterno y simplicísimo por eso mismo nada hay en el de posibilidad en mezcla con el acto luego es actualísimo ítem por ser primero eterno simplicísimo y actualísimo por lo mismo es perfectísimo nada le falta ni se le puede añadir cosa alguna por ser primero eterno simplicísimo actualísimo y perfectísimo por eso mismo es unicísimo y dígase otro tanto por razón de la omnímoda sobreabundancia respecto de todas las demás perfecciones y en verdad lo que absolutamente por sobreabundancia se predica no es posible convenga más que a uno solo por tanto si dios designa al ser primario eterno simplicísimo actualísimo y perfectísimo imposible es no sólo que se conciba como no existente sino también que no sea uno solo escucha pues o israel tu dios es el solo y único dios si estas cosas miras en la pura sencillez de la mente te verás algún tanto lleno de la ilustración de la luz eterna pero tienes por dónde levantarte a la admiración pues el mismo ser es juntamente primero y último eterna y enteramente presente simplicísimo y máximo actualísimo y de todo en todo inmutable perfectísimo e inmenso y con ser omnímodo unicísimo si estas cosas con puramente las admiras te llenarás de mayor luz al entender además que por eso es último porque es primero y la razón es que siendo primero todo cuanto hace lo hace en atención a sí mismo y así el ser primero por necesidad es el fin último el principio y la consumación el alfa y la omega por eso es enteramente presente porque es eterno y es que por lo mismo que es eterno no viene de otro ni deja de existir de suyo ni pasa tampoco de un estado a otro luego no tiene ni pasado ni futuro sino sólo el presente por eso es máximo porque es simplicísimo y en verdad siendo como es simplicísimo en la esencia por lo mismo ha de ser máximo en la virtud o potencia que cuanto más unida esté la virtud tanto más infinita es por eso es de todo en todo inmutable porque es actualísimo porque si es actualísimo es acto puro y el acto puro nada nuevo adquiere ni nada de cuánto tiene lo pierde y por lo mismo no admite mudanzas por eso es inmenso porque es perfectísimo ya que siendo perfectísimo nada puede pensarse mejor ni más noble ni más digno ni por consiguiente mayor que él tal ser es inmenso por eso es omnímodo porque es sumamente uno pues sea de saber que el ser unicísimo es el principio universal de toda la multitud y por lo mismo es la causa universal que todo lo produce que todo lo ejemplariza y todo lo termina siendo como es su causa de existir su razón de entender y su orden de vivir luego es omnímodo no como si fuera la esencia de todas las cosas sino en cuanto es en grado supremo la causa trascendente y universal de todas las esencias causa cuya virtud por estar sumamente unida en la esencia es sumamente infinita y múltiple en la eficacia volviendo atrás concluyamos porque el ser purísimo y absoluto el ser simpliciter es primario y último por eso es el origen de todas las cosas y el fin que todas las consuma porque es eterno y enteramente presente por eso contiene y penetra todas las duraciones cual si fuera su centro y circunferencia porque es simplicísimo y máximo por eso se haya todo dentro de todas las cosas y todo fuera de todas ellas viniendo a resultar por lo mismo la esfera inteligible cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna porque es actualísimo y enteramente inmutable por eso permaneciendo estable da movimiento a todas las cosas porque es perfectísimo e inmenso por eso está dentro de todas las cosas pero no incluido fuera de todas las cosas pero no excluido sobre todas las cosas pero no levantado debajo de todas las cosas pero no postrado porque es unicísimo y omnímodo por eso es todo en todas las cosas por más que éstas sean muchas y el uno solo y esto porque a causa de su unidad simplicísima por su verdad purísima y su bondad sincerísima encierra en sí toda virtuosidad toda ejemplaridad y toda comunicabilidad y por eso todas las cosas son de él y son por él y existen en él siendo como es omnipotente omnisciente y omnímodamente bueno el que ve perfectamente ese ser es feliz conforme se dijo a moisés yo te mostraré todo bien capítulo vi especulación de la beatísima trinidad en su nombre que es el bien considerados ya los atributos esenciales debemos levantar el ojo de la inteligencia a la cointuición de la beatísima trinidad para ver de colocar a un querubín junto a otro querubín y a decir verdad así como para la consideración de los atributos esenciales el ser es no sólo el principio radical sino también el nombre que da a conocer los demás nombres así también para la contemplación de las emanaciones personales el bien es el principalísimo fundamento entiende pues y considera que aquel bien se dice de todo en todo óptimo en cuya comparación nada mejor puede concebirse y semejante bien es de manera que no puede concebirse cuál es debido como no existente coma quiera que absolutamente mejor es el existir que el no existir y aún es tal que no es posible concebirlo rectamente sino concibiéndolo como uno y trino el bien en efecto es difusivo de suyo luego el sumo viene sumamente difusivo de suyo pero la difusión no puede ser suma no siendo a la vez actual e intrínseca substancial e hipostática natural y voluntaria liberal y necesaria indeficiente y perfecta por lo tanto de no existir una producción actual y consubstancial con duración eterna en el sumo bien y además una persona tan noble como la persona que la produce a modo de generación y de expiración modo que es el principio eterno que eternamente está principiando sus términos principiados de suerte que haya un amado y un coamado un engendrado y un expirado a saber el padre y el hijo y el espíritu santo nunca existiera el sumo bien pues que entonces no se difundiría sumamente y es que en relación a lo inmenso de la bondad eterna la difusión temporal en las criaturas no es sino como centro o punto razón por la que es posible concebir aún otra difusión mayor cuál sería aquella en que el bien difusivo comunicase a otro toda su substancia y naturaleza luego el bien no sería sumo bien si tanto en sí mismo como conceptualmente careciera de la difusión suma por tanto si con el ojo de la mente puedes cointuir la pureza de aquella bondad que es el acto por o del principio que caritativamente ama con amor gratuito con amor debido y con amor compuesto de entrambos que es la difusión plenísima a modo de la naturaleza y de la voluntad que es la difusión a modo del verbo en quien se dicen todas las cosas y a modo del don en quien los demás dones se sonan entenderás que por razón de la suma comunicabilidad del bien es necesario exista la trinidad del padre y de hijo y del espíritu santo personas que por ser sumamente buenas por necesidad son sumamente comunicables por ser sumamente comunicables sumamente consubstanciales por ser sumamente consubstanciales sumamente configurables semejantes por ser comunicables con substanciales y configurables en sumo grado sumamente coiguales y por lo mismo sumamente coeternas propiedades de las que resulta la suma cointimidad por la que no sólo una persona está necesariamente en la otra por razón de la circunincesión suma sino también la una obra con la otra por razón de la omnímoda identidad de la substancia virtud y operación de la misma beatísima trinidad pero al contemplar estas cosas cuídate de pensar que comprendes al incomprensible porque en estas seis propiedades tienes que considerar todavía algo que te llevará al pasmo de la admiración porque en ellas se concierta la suma comunicabilidad con las propiedades de las personas la suma consubstancialidad con la pluralidad de hipóstasis la suma configurabilidad semejanza con la personalidad distinta la suma coigualdad con el orden la suma coeternidad con la emanación y la suma cointimidad con la misión quien a la vista de tantas maravillas no queda arrebatado en admiración y por cierto con levantar los ojos a la bondad sobre toda bondad entendemos certísimamente que toda estas maravillas se hallan en la beatísima trinidad porque si suma es allí la comunicación y la difusión verdadera verdadero es allí el origen y la distinción verdadera y porque la comunicación es total y no parcial por eso el sumo bien comunica lo que tiene y todo cuanto tiene luego tanto el que emana como el que produce se distinguen por sus propiedades y son una misma cosa esencialmente por distinguirse digo por las propiedades tienen propiedades personales pluralidad de hipóstasis emanación procedente del principio orden no de posterioridad sino de origen misión en fin que no es de cambio local sino de inspiración gratuita por razón de la autoridad de la persona producente autoridad que compete al que envía con respecto al enviado y por ser una misma cosa en la substancia por eso es de todo punto necesario que se identifiquen en la esencia en la forma en la dignidad en la eternidad en la existencia y en el ser incircunscriptible y así cuando estas cosas cada una de por sí y separadamente las consideras tienes donde contemplar la verdad y al considerarlas comparadas las unas con las otras donde quedarte suspenso en admiración profundísima y por eso a fin de que tu alma suba mediante la admiración a una contemplación admirable has de considerar todas ellas en su mutua relación y en verdad esto mismo vienen a significar los querubines que el uno al otro se miraban ni carece de misterio que ambos se miraran y se miraran vueltos sus rostros al propiciatorio para que así se cumpla lo que dice el señor por san juan en esto consiste la vida eterna en conocerte a ti sólo dios verdadero y a jesucristo a quien enviaste y es que debemos admirar las propiedades esenciales y personales no sólo en sí mismas sino también comparándolas con la soberanamente admirable unión de dios y del hombre en la persona divina de cristo si eres pues uno de los querubines cuando contemplas los atributos esenciales de dios si te admiras de que el ser divino sea juntamente primero y último eterno y enteramente presente simplicísimo y máximo o incircunscrito todo en todas partes pero nunca comprendido actualísimo pero nunca movido perfectísimo sin superfluidades ni menguas pero con todo eso inmenso e infinito sin límites unicísimo pero omnímodo por cuanto contiene en sí mismo todas las cosas esto es toda virtud toda verdad todo bien pasmate de que en él el primer principio esté unido con el postrero dios con el hombre formado el sexto día el principio eterno con el hombre temporal nacido de la virgen en la plenitud de los tiempos el principio simplicísimo con el que es enteramente compuesto el principio actualísimo con el que padeció extremadamente y murió el principio perfectísimo e inmenso con el que es pequeño el principio unicísimo y omnímodo con una naturaleza individual compuesta y distinta de las demás es decir con la naturaleza humana de jesucristo y si eres el otro querubín contemplando lo propio de las personas si te admiras viendo existir la comunicabilidad con la propiedad la consubstancialidad con la pluralidad la semejanza con la personalidad la coigualdad con el orden la coeternidad con la producción y la cointimidad con las misiones pues que el hijo es enviado por el padre y el espíritu santo a su vez coexistiendo con el padre y el hijo sin separarse de ellos jamás es enviado por entrambos mira al propiciatorio y asómbrate de que en cristo venga a componerse la unión personal tanto con la trinidad de substancias como con la dualidad de naturalezas la conformidad omnímoda con la pluralidad de voluntades la predicación mutua de lo divino a lo humano y de lo humano a lo divino con la pluralidad de propiedades la única adoración con la pluralidad de excelencias la única exaltación sobre todas las cosas con la pluralidad de dignidades y el dominio único con la pluralidad de potestades en esta consideración es donde nuestra alma a la vista del hombre formado a imagen de dios como si fuese el sexto día haya iluminación perfecta porque siendo la imagen una semejanza expresiva nuestra alma al contemplar en cristo hijo de dios e imagen de dios invisible por naturaleza nuestra humanidad tan admirablemente exaltada y tan inefablemente unida al ver digo en cristo reducidos a unidad al primero y al último al sumo y al ínfimo a la circunferencia y al centro al alfa y a la omega al efecto y a la causa al creador y a la criatura al verbo escrito por dentro y por fuera llegó ya a un objeto perfecto para con dios lograr la perfección de sus iluminaciones en el sexto grado como en el sexto día de suerte que nada le queda ya más que el día de descanso en el que mediante el mental exceso descanse la perspicacia de la mente humana de todas las obras que llevó a cabo capítulo 7 exceso mental y místico en el que se da descanso al entendimiento traspasándose el afecto totalmente a dios a causa del exceso habiendo recorrido pues estas seis consideraciones que son como las seis gradas del trono del verdadero salomón mediante las cuales se arriba a la paz donde el verdadero pacífico descansa en la mente ya pacificada como en una jerusalén interior o como las seis alas del querubín que el alma del verdadero contemplativo llena de la ilustración de la celestial sabiduría pueden elevarla a lo alto o como los seis días primeros en los que debe el alma ejercitarse para por fin llegar al reposo del sábado habiendo nuestra alma vuelvo a repetir cointuido a dios fuera de ese misma por los vestigios y en los vestigios dentro de sí misma por la imagen y en la imagen y sobre sí misma no sólo por la semejanza de la luz divina que brilla sobre nuestra mente sino también en la misma luz según las posibilidades de estado vial y del ejercicio mental después que ha llegado en el sexto grado hasta especular en el principio primero y sumo y mediador entre dios y los hombres a saber en jesucristo maravillas que no teniendo en manera algunas semejantes en las cosas creadas exceden toda perspicacia de humano entendimiento esto es lo que le queda todavía trascender y traspasar especulando tales cosas no sólo este mundo sensible sino también a sí misma tránsito en el que cristo es el camino y la puerta la escala y el vehículo como propiciatorio colocado sobre el arca y sacramento escondido en dios desde tantos siglos quien a este propiciatorio mira convirtiendo a él por entero el rostro y lo mira suspendido en la cruz con sentimientos de fe esperanza caridad devoción admiración alegría honra alabanza y júbilo ese celebra con él la pascua es decir el tránsito de suerte que en virtud de la vara de la cruz pasa a través del mar rojo entrando de egipto en el desierto donde les se ha dado gustar el maná escondido y reposar con cristo en el túmulo cual si estuviera muerto al exterior pero experimentando sin embargo en cuanto es posible en el estado de vallede lo que en la cruz se dijo a ladrón adherido a cristo hoy estarás conmigo en el paraíso y esto es lo que se dio a conocer al bienaventurado francisco cuando durante el exceso de la contemplación en el alto monte donde traté interiormente estas cosas que se han escrito se le apareció el serafín de seis alas clavado en la cruz relación que yo mismo y otros varios oímos al compañero que a la sazón con él estaba allí donde pasó a dios por contemplación excesiva y quedó puesto como ejemplar de la contemplación perfecta como antes lo había sido de la acción cual otro jacob e israel de manera que a todos los varones verdaderamente espirituales dios los invitase por él más con el ejemplo que con la palabra a semejante tránsito y mental exceso y en este tránsito si es perfecto es necesario que se dejen todas las operaciones intelectuales y que el ápice del afecto se traslade todo a dios y todo se transforme en dios y esta es experiencia mística y serenísima que nadie la conoce sino quien la recibe ni nadie la recibe sino quien la desea ni nadie la desea sino aquel a quien el fuego del espíritu santo lo inflama hasta la médula por eso dice el apóstol que esta mística sabiduría la reveló el espíritu santo y así no pudiendo nada la naturaleza y poco la industria ha de darse poco a la adquisición y mucho a la unción poco a la lengua y muchísimo a la alegría interior poco a la palabra y a los escritos y todo al don de dios que es el espíritu santo poco o nada a la criatura todo a la esencia creadora esto es al padre y al hijo y a espíritu santo diciendo con dionisio al dios trino o trinidad esencia sobre toda esencia y deidad sobre toda deidad inspectora soberanamente óptima de la divina sabiduría dirígenos al vértice trascendentalmente desconocido resplandeciente y sublime de las místicas enseñanzas vértice donde se esconden misterios nuevos absolutos e inmutables de la teología en lo oscurísimo que es evidente sobre toda evidencia en conformidad con las tinieblas y del silencio que ocultamente enseñan relucientes sobre toda luz resplandeciente sobre todo resplandor tinieblas donde todo brilla y los entendimientos invisibles quedan llenos sobre toda plenitud de invisibles bienes que son sobre todos los bienes digamos esto a dios y al amigo para quien estas cosas se escriben digámosle con el mismo dionisio y tu amigo pues tratas de las místicas visiones deja con redoblados tus esfuerzos los sentidos y las operaciones intelectuales y todas las cosas sensibles e invisibles las que tienen el ser y las que no lo tienen y cómo es posible a la criatura racional secreta o ignoradamente redúcete a la unión de aquel que es sobre toda substancia y conocimiento porque saliendo por el exceso de la puramente de ti y de todas las cosas dejando todas y libre de todas serás llevado altísimamente al rayo clarísimo de las divinas tinieblas y si tratas de averiguar cómo sean estas cosas pregúntalo a la gracia pero no a la doctrina al deseo pero no al entendimiento al gemido de la oración pero no al estudio de la lección al esposo pero no al maestro a la tiniebla pero no a la claridad a dios pero no al hombre no a la luz sino al fuego que inflama totalmente y traslada a dios con excesivas uncio unci ardentísimos afectos fuego que ciertamente es dios y fuego cuyo horno está en jerusalén y que lo encendió cristo con el fervor de su ardentísima pasión y lo experimenta en verdad aquel que viene a decir mi alma ha deseado el suplicio y mis huesos la muerte el que ama está muerto puede ver a dios porque sin duda alguna son verdaderas estas palabras no me verá hombre alguno sin morir muramos pues y entremos en estas tinieblas reduzca más a silencio los cuidados las concupiscencias y los fantasmas de la imaginación pasemos con cristo crucificado de este mundo al padre a fin de que manifestándose en nosotros el padre digamos con felipe esto nos basta oigamos con san pablo bástate mi gracia y nos alegremos con david diciendo mi carne y mi corazón desfallecen dios de mi corazón y herencia mía por toda la eternidad bendito sea el señor eternamente y responderá el pueblo así sea así sea amén fin del itinerario de la mente a dios audiolibro cortesía de la comunidad de audio lectores búscanos en el canal de youtube filosofía y letras director arturo garces